México enfrenta uno de sus mayores retos en materia educativa, garantizar la universalidad de la educación superior. Actualmente, 4.2 millones de estudiantes cursan alguna carrera en nivel superior, una cobertura equivalente a 38%, nivel 10 puntos por debajo del promedio latinoamericano. Tenemos una demanda no atendida de educación superior por la vía de necesidades económicas que pueden poner en peligro muchas carreras iniciadas y por la vía de falta de acceso real, de posibilidades reales de acceso a la educación superior, del orden de un millón de jóvenes. La iniciativa presidencial en materia educativa, que propone modificar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, establece la obligatoriedad de la educación superior. Volvamos los ojos a lo que son las exigencias y demandas sociales que hacen que tenga sentido nuestra actividad como universitarios. Para analizar las propuestas en esta materia, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior convocó al foro Implicaciones de la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior en México. Tenemos que tener sí un conocimiento técnico de por qué los jóvenes en edad de estudiar no están accediendo a la educación superior, por qué no hemos logrado las tasas que se han propuesto. En este contexto surgió el proyecto para la creación de 100 universidades para el bienestar Benito Juárez. El procedimiento que seguimos es ir a las comunidades sobre la base de un estudio previo, de sus condiciones, de su capacidad, potencia económica, productiva, social, con una idea inicial y luego preguntamos qué se les ofrece, qué necesitan, cómo podemos nosotros con un programa de educación superior ayudar a que se enfrenten de otra manera esas necesidades de los municipios más pobres. Este proyecto busca ofrecer carreras acorde a necesidades regionales desde un enfoque global para impulsar vocaciones y cadenas productivas. En cada municipio es una carrera con variaciones, no tan sustantivas, pero variaciones. La base son 38 carreras, digamos el perfil profesional de 38 carreras. Una cantidad muy significativa son carreras de producción para la alimentación, así les hemos llamado, de agroalimentación, de piscicultura, de acuacultura, de agroforestería. El sistema de universidades Benito Juárez ofrecerá carreras relacionadas con el desarrollo sustentable, medio ambiente, patrimonio histórico, arte y cultura, música, medicina y estudios sociales. Incluidas algunas escuelas normales en donde tratamos a la educación como patrimonio histórico. De acuerdo con Raquel Sosa serán escuelas con hasta 1,500 estudiantes. No hacemos exámenes de admisión, pero hacemos valoraciones diagnósticas, por eso partimos de otro lado para llegar a qué necesitan los estudiantes, saber de qué conocimientos se van a apropiar para que puedan iniciar con tranquilidad y con dignidad su carrera. Estas universidades comenzarán sus actividades en marzo próximo, con una capacidad de 32,000 alumnos que cursarán en promedio 8 ciclos escolares de 14 semanas cada uno, a lo largo de 4 años con algunas variaciones dependiendo de la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!